recorrido de juegos centroamericanos aquí para nuestros diferentes espacios para chía para punza para bogotá y también para bosquera serika guluma nacían el caquetá en puerto rico cierto me alegra celebrarla como me le va muy bien gracias bueno pues contentos también por lo que sueño realizando aquí en los juegos centroamericanos y carito cogió medalla de plata pero bueno esperamos en la rota por hacer una muy buena cosa que es lo interesante hablemos del recorrido de esta crono bueno la crono la verdad es muy engañosa bastante rápida de ida de regreso tiene unas partes que costaban mucho creo que los últimos kilómetros eran como los más duros para terminar y por eso el calor es desesperante la verdad pero bueno se trató a lo mejor importante hidratarse también y esperabas encontrarte este clima aquí en san salvador sí me han dicho que bastante caliente pero no me imaginaba tanto y más que lo mantiene entrenando sobre la altura entonces creo que pega con ese frío de tunga de la esquina de la pulmonía camino de paipa bueno habría que decir puerto boyacá guamoniquina para sentir un poco el calor de boyacá no entonces creo que el calor pega un poco fuerte pero bueno se dio lo mejor y bueno esperamos ya la prueba de gran fondo que es el día viernes para que nos estén animando y mandando la mejor energía hasta el momento estos juegos centroamericanos un balance de temporada acerca bueno creo que ha sido un balance muy bueno en lo personal y para también para lo que es mi equipo también por la selección tenemos también en cuenta para estar en estos eventos ya esperamos terminar acá muy bien con la prueba de gran fondo y ya regresar a colombia y preparar lo que es vuelta a colombia y juegos nacionales que son ya finalizando prácticamente año vuelta si sabe algo que recorrido más o menos se va a tener son las mismas etapas casi el año pasado y menos una porque este año bajaron una etapa entonces es un recorrido muy fuerte ya lo conocemos tiene bastante montaña va a ser entre entre boyacá y santander entonces el equipo también otra estamos aquí con andrea pero el equipo también está preparándose muy bien en colombia para afrontar este nuevo reto también se sigue padeciendo de carreras en colombia y poquitas carreras para el tema femenino no mira que han mejorado bastante con las que se ha mejorado mejorado lo que falta es que los equipos que están formados vayan a las carreras ahorita hay carreras pero los equipos casi no participan entonces yo creo que esta es una de las complicaciones siempre porque nos hacen carreras y los equipos no van entonces corremos muy poquitas y los patrocinadores también se van aburriendo y no vuelven a hacerla entonces también es invitar a todos los equipos a que estén participando en todas estas carreras para jugar también nivel entre nosotros sí porque además de yendo varias el presupuesto comienza a aumentarse también imagino que eso van una planificación que tienen los equipos cuando se hacen para una temporada claro sí igual la federación pues acá en su calendario más o menos se sabe ya en qué carrera se puede estar participando entonces eso lo invitar también a los equipos a que estén más activos en las carreras que hacen en colombia para el norte esto sería caminar la salud a muy amable seguimos en el recorrido de estos juegos centroamericanos y del caribe importante hidratarse no estimada diana melena saludarlas además en este en este clima pues en estas temperaturas tan altas tan húmedas que no estamos acostumbrados a a tanta humedad y a la alta temperatura hay que tratarse mucho más y lo importante es que a veces cuando se hidratan no dan ganas de comer también hay que comer a las horas que son sí sí totalmente yo creo que pues lo más importante seguir la misma dieta que llevas en casa pero pero obviamente aumentando las sales y la hidratación lo más importante viviendo en manizales sí correcto la ciudad de las puertas abiertas la ciudad blanca como has encontrado el salvador conocidas el salvador si vine hace un par de años o bueno no hace más o menos 10 años 12 años cuando se hacía la vuelta al salvador y los gran prix fue las primeras carreras UCI que hice donde entendí lo importante que era ganarse un punto UCI era más importante que no sé ganarse un millón de premiación entonces y tengo mucho cariño por este país desde ese momento los salvadoreños nos recibieron muy bien y me llevé una buena imagen de él ahora que volví pues la verdad el país ha cambiado muchísimo en buen sentido la palabra la gente sigue siendo igual de amable pero se ve mucha más infraestructura se ve todo el empeño que ha puesto pues su presidente para para hacer que todo el país funcione pues de una manera mejor y pues hay que felicitarlos por ello como quisiera que el delincuente tiene miedo a delinquir exacto yo creo que es algo que deberíamos tomar como ejemplo los países o sea tenemos ejemplos malos y lo repetimos y los ejemplos buenos no los repetimos entonces como que ver lo que lo que ha funcionado en este país pues esas nuevas leyes contra el contra los delincuentes puede ser como toda la inseguridad pues es un ejemplo para todo el mundo creería yo esto aquí estuve yo imagínese en la vuelta al salvador del año 92 de esa época vinimos con una emisora de acá la ysk l estamos hablando mucha historia cuando existían los cafeteritos pero ya no existen hablemos de esa medalla que se consigue medalla de plata en estos juegos santoamericanos diana para mí es una medalla súper importante la contrarreloj es una disciplina que practico pues como muy a conciencia muy recientemente era cuando inicié en el ciclismo era mucho más sprinter que cualquier otra pues especialidad me di cuenta que la crono era algo importante era algo que tenía que entrenarlo así no me gustara así no me si no me sintiera tan bien y es muy gratificante obtener esa medalla por eso mismo porque te das cuenta que la disciplina el estar todo el tiempo pues en la bici de crono practicándolo haciendo los trabajos o sea la constancia en esto da resultados y yo creo que eso es lo que lo llena uno pues seguir como ese plan de entrenamiento con mi entrenador que somos súper juiciosos pues para para pues lograr esos resultados y pues yo creo que eso es lo que más alegría da quien te entrena tienes entrenadores específicos para el tema de la crono no es mi mismo entrenador pero pues es es la persona con la que hemos trabajado él se llama juanda vidu que es también mi esposo entonces en manizales y él ha sido la persona que ha estado pues full time conmigo desde hace cuatro años y creo que hemos mejorado muchísimo en estos aspectos de la contrarreloj que hay que vencer en la crono yo creo que lo que hay que vencer pues para para mí lo que había que vencer en la crono era la actitud ante ella porque obviamente pues eres especialista tienes unas fibras dependiendo de tu de tu fisiología ya tienes unas fibras rápidas o lentas tienes una buena talla una corredora longinínea no yo soy bajita o sea no 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 soy alta digamos que para una crono pues entre más alta mejor o entre más pesada especialmente en esta crono pues era era una ventaja pero creo que la aerodinámica ha hecho un punto fundamental es hoy en día y hemos trabajado y hemos buscado mucho ese punto de aerodinámica pues para mí mi mi fisiología y mi estatura entonces pues ha sido un trabajo en conjunto de eso con mi entrenador y también con lucas fitter que que es el fitter de todos los contrarrelojistas en colombia y nos ha ayudado un montón la verdad pues claro que la estatura alcanza rinde te decía longilínea pero uno corredor por ejemplo césar golleneche en su momento corrió con postón andaba bien en la crono libardo niño no era tan alto y le rendía bien en la crono todo eso es un tema de preparación de conciencia de sofrología dice alguien más de entrenar más que los demás a conciencia y específico totalmente eso era lo que te venía diciendo yo creo que meterse a la bicicleta de crono o sea nosotros entrenamos aproximadamente cuatro días en la bicicleta de crono y el resto en la de ruta creo que eso ha sido pues uno de los de los puntos que nos ha llevado a conseguir esta medalla relación que utilizaste en la crono de 21 kilómetros en centroamericanos yo manejo un plato ovalado un rotor y mi plato es 53 pero de un avance de 55 tenía mucho desnivel en la carretera no era era bastante plana de de ida era un poco tendiendo a bajar de venida costaba un poco más porque era más o menos uno dos por ciento de desnivel pues de la carretera pero igual se hacía muy rápido me preguntaba marta bayona hace unos días en la pista de trescientos treinta y tres metros importante la medalla pero importante también el tiempo hablar de la pista aquí que lo más importante la medalla hablar del tiempo porque eso es un mérito también ese trabajo de la distancia y el tiempo que se obtiene obviamente todo todos son unos puntos que ya se entran a estudiar con el entrenador ya mirando pues como los próximos objetivos en esta modalidad ver cómo funcionó el cuerpo los watts la respiración en la frecuencia cardíaca en este tipo de contrarreloj que era de pronto muy plana para mis condiciones siempre me va un poco mejor en las en las cronos que tienen un poco más de repecho pues por mi fisiología entonces pues venir a estudiar todo esto es un punto importante que hacemos muy a conciencia también con mi entrenador y pues que lo revisaremos con él apenas para americanos de chile están en la agenda con la federación esperemos que sí pues están en la agenda obviamente para las competencias que son juegos pues los grupos son más limitados ya veremos pues pero pues es uno de los objetivos también nacían que año mil novecientos 86 que hay en esa hoja de vida diana europa en europa que hay en esa hoja de vida en esa hoja de vida que hay competencia de pronto en europa o solamente en colombia que hay que ha habido yo he corrido ocho años en equipos pues internacionales he corrido cinco años en equipos a no seis años en equipos americanos el resto en equipos europeos siempre he hecho calendario europeo llevo sólo el año no el año pasado también hice carreras en europa he corrido prácticamente todas las carreras importantes de calentario y ahora participando cuántas colombianas en el giro es una una no más que falta para que haya más que hay unas están en españa por ejemplo pero pero que falta para llegar allá para permanecer allá pues principalmente salir más o sea estar más tiempo en europa obviamente pues se necesitan equipos en el equipo de colombia el pacto pues es algo muy importante para el ciclismo colombiano tener estas líneas compitiendo allá sumando puntos obviamente a estas carreras tan grandes es difícil conseguir invitación porque se necesitan muchos puntos sus hijos el equipo o pues un buen manager que te consiga una invitación entonces son digamos que temas logísticos que que no dependen tanto de las corredoras sino más como de los equipos que tengamos un mensaje que nos dejes cuales quieras nada que sigan trabajando con disciplina que la disciplina lleva buenos resultados esto muy amable felicitaciones gracias gracias